Y de inmediato nos trasladamos al patio de la Academia Militar aquí en Caracas, veamos. En el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El contacto que hacemos a esta hora cuando llega el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ubicado en el Fuerte Tiuna, para iniciar el acto de transmisión de mando de los componentes del Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. Llega el Comandante en Jefe, acompañado del Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros integrantes del Estado Superior del componente castrense. Recordemos que a esta hora llega el Presidente Nicolás Maduro para iniciar el acto de transmisión de mando de los componentes del Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. ¡A discreción! Recordemos que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, anunció cambios en el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siempre, traidores nunca. Apreciados compatriotas bolivariales, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, camaradas soldados, dignos herederos de la patria de Simón Bolívar y de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. El señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de señor General en Jefe, Vladimir Padrero López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa, señor Almirante en Jefe, Remijo Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sienten un inmenso orgullo de contar con la presencia de todos ustedes y les da la más cordial bienvenida al acto con motivo, entrega y recepción de los Comandos Generales del Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Acto que se reírá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. La patria exige cada día nuevos sacrificios y es necesario darle hasta el último aliento de la vida. Simón Bolívar. ¡Es la patria grande! ¡A discreción! Extracto de la carta dirigida al general Bartolomé Salón, 28 de noviembre de 1829. Pensamiento revolucionario. Fuerza Armada Nacional Bolivariana Pueblo en Armas para la construcción de una sociedad cada vez más justa, garantizando la paz y garantizando el derecho del pueblo. Es por ello que ustedes deben seguir consolidando el nuevo pensamiento militar bolivariano y la Unión Cívico-Militar. Hugo Chávez, Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. ¡A la república! 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 las gloriosas notas de nuestro himno nacional atención Per Polima y padre Polima su amor y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda madre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo sin soy yo sin así ¡Arriba! 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 Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Arriba! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto. Posición general de brigada, José Alfredo Rivera Bastardo, subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. ¡Lista la izquierda! ¡De frente, mar! Posición general de brigada, José Alfredo Rivera Bastardo, subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada, se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de solicitar el respectivo permiso para dar inicio al acto. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales siempre, traidores nunca. ¡Al! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el efectivo! ¡Nace en el efectivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Muy bien! Y darle parte por la agrupación de parada, presentes 810 combatientes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas, equipados y adiestrados en el método táctico de resistencia revolucionaria para proteger nuestra nación. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la entrega y recepción de los comandos generales de los componentes Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Muy bien, la vida institucional, orgánica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana todos los días debe fortalecerse, todos los días debe dar muestra de su salud y buen brillo. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con cuatro componentes y la Milicia Nacional Bolivariana, perfectamente integrada, con un concepto estratégico de defensa, con una doctrina militar de siglos, la bolivariana, con un método táctico de resistencia revolucionaria que marca hoy por hoy todos los espacios militares de la República. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana preparada para la victoria, y como siempre recalco, General, para la victoria de la paz, de la paz a la que tiene derecho nuestro pueblo. Preparada para la victoria de la unión cívico-militar y las grandes tareas del desarrollo y de la recuperación del país. Preparada para defender las instituciones, las autoridades legítimas y la estabilidad política del país. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre presta y preparada para defender las fronteras, los mares, los ríos, la integridad territorial y los derechos de soberanía de nuestro país. Por eso hoy vengo, en primer lugar, a agradecer a aquellos hombres que han estado al frente de los componentes, que hoy van a ser entregados a nuevos jefes. Todos irán a cargos de responsabilidad principal y fundamental. Han cumplido una carrera ejemplar en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con un liderazgo ejemplar, puedo decir, con un liderazgo probado, en batalla, diariamente. Puedo decir con orgullo, señores oficiales presentes, puedo decir con mucho orgullo, que Venezuela cuenta con generales y almirantes leales a cambio de su propia vida. Con liderazgo real, reconocidos por la tropa. Vamos pues, todos los días a fortalecer la unión, la cohesión y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Y comandante en jefe, permiso para retirar. Autorizado. De frente. Mar. En la institución del trence, seguidos los grupos bajo la afirmación de que la seguridad de la Fuerza Armada, al igual que soberanía nacional, no son meros conceptos, son extraordinarias realidades que marcan y señalan nuestra principal misión, porque la patria de Bolívar es irrevocablemente libre e independiente. Y entre sus derechos irrenunciables está la independencia, la libertad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. ¡Al! ¡Vista al! ¡Fren! ¡Descansen! ¡Ar! ¡A discreción! Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Dán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. ¡Atención! ¡Fren! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guía con tu poder, sabiduría, discernimiento y fortaleza a estos hijos tuyos que van a emprender su misión de comandar los componentes Ejército, Guardia Nacional y Milicia Nacional Bolivariana. Santísima Virgen María del Carmen Chiquinquirá y Divina Pastora, sé su compañía constante, su fuerza y refugio en cada momento del cumplimiento del deber, para que acompañados por ti enfrenten y superen los retos y desafíos propios de la gestión de comando. Te pedimos, Señor, que estos señores comandantes generales se entreguen sin descanso a instaurar el bienestar, la justicia, la unidad, la cohesión y los valores éticos, morales e institucionales, así como un alto sentido de patriotismo entre los integrantes de sus respectivos componentes, para garantizar la soberanía, defensa territorial, la paz, la libertad e independencia, con las cuales tú, Dios, ha bendecido a nuestro país. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡A discreción! Lectura de la resolución ministerial, mediante la cual se designan a los nuevos oficiales mayores generales, comandantes de los componentes Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Defensa, despacho del ministro, Caracas, 7 de julio de 2019, años, 209 de la Independencia, 160 de la Federación, 20 de la Revolución Bolivariana. Resolución número 31085, 31086, 31087. ¡A discreción! ¡A discreción! Por disposición del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, numeral 19, del decreto número 1424, con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo dispuesto y establecido en los artículos 24 y 25, numeral 8, del decreto número 1439, con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario, número 6156, de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 19 de noviembre de 2014. Resuelve, único, efectúa los siguientes nombramientos. Comandante General del Ejército Bolivariano, al Ciudadno Mayor General, Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general. En reemplazo, el Ciudadno Mayor General, Jesús Rafael Suárez Chorio. Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, al Ciudadno Mayor General, Fabio Zavar Cepabón. Comandante General, en reemplazo del Mayor General, Richard Jesús López Vargas. Comandante General de la Milicia Bolivariana, al Ciudadno Mayor General, Manuel Gregorio Bernal Martínez. Comandante General, en reemplazo del Mayor General, Carlos Augusto Leal Tellería. Comuníquese y pulíquese por Ejecutivo Nacional. ¡Atención! ¡Pir! Vladimir Padreo López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para Defensa. ¡A discreción! Se invita muy respetuosamente a señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A señor General en Jefe, Vladimir Padreo López. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política Sur y Paz, y Ministro del Poder Popular para Defensa. Señor Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a los señores oficiales mayores generales, comandantes generales de los componentes, Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana, Entrantes y Salientes. Entrega de Estandartes. A los señores oficiales mayores generales, comandantes generales de los componentes, Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Atención, tir, al hombro, ar. De frente, ar. Los oficiales porteestandarte se dirigen a la tribuna presidencial para hacer entrega de los estandartes de los comandantes generales, Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Atención, tir, al hombro, ar. Atención, tir, al hombro, ar. Leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, permiso para hacer entrega de los estandartes. Autorizado. De los componentes ejército bolivariano, guardia nacional bolivariana y milicia bolivariana. Siete pasos laterales a la izquierda. ¡Por! ¡Descate! Los componentes del ejército bolivariano, la guardia nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana, a esta hora, desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ubicado en el Fuerte. Y una recordemos que se realiza el acto de transmisión de mando de los componentes del ejército bolivariano, la guardia nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana. El ciudadano mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del ejército bolivariano saliente, hace entrega del estandarte del componente al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que el pasado domingo, el comandante en jefe de la Fuerza... ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Ezequivo! ¡Nace en el Ezequivo! ¡Leales siempre! ¡Tradidores nunca! Mi comandante en jefe, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Solicito su autorización para hacer la entrega del glorioso estandarte de nuestro ejército bolivariano. Muy bien. Mi comandante en jefe, le hago entrega del estandarte invicto de nuestro glorioso ejército bolivariano, inspirado en nuestro Padre Creador, Dios Todopoderoso, en nuestro Libertador, Simón Bolívar, en nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Y se lo entrego consciente de que este estandarte seguirá hondeando, hondeando en esta coyuntura para mantener la patria libre, independiente y soberana. Y he profundizado durante mi comando como un fier exponente de nuestra moral revolucionaria, de nuestras tropas alistadas que ya son profesionales, de nuestra reorganización en el despliegue de los medios y fuerzas, y también impulsando el desarrollo económico de nuestra institución para enfrentar las amenazas que yacen sobre la patria en este tiempo coyuntural. Mi comandante en jefe, estoy muy agradecido de usted, de nuestro Dios Todopoderoso y de nuestra patria, por haber depositado su confianza en este humilde servidor. Y cuente que seguiré luchando para consolidar nuestra revolución socialista antiimperialista desde cualquier trinchera que se me asigne para seguir mi comandante en jefe consolidando esta patria. Nosotros venceremos. Siempre venceremos, recibo esta bandera, invista y en batalla. Y nuevas trincheras lo esperan ya, para seguir la batalla y seguir las victorias. Los felicito. Entendido, mi comandante. A esta hora el mayor general Jesús Suárez Chouro va a hacer la entrega. Independencia y patria socialista. Y viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace entrega del estandarte del Comando General del Ejército Bolivariano al ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano entrante. Ahora podemos observar el jefe del Estado. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Leales siempre. Traidores nunca. El comandante en jefe solicito su autorización para recibir el glorioso estandarte de nuestro ejército bolivariano. Aquí le entrego el estandarte. El mayor general Rodríguez Cabello, se lo entrego como un gran compromiso de patria. Es como que le entregara a la patria para que la cuide, la defienda y lleve adelante a nuestro ejército por caminos de victoria, de lealtad revolucionaria, con los valores de la doctrina bolivariana siempre. Por delante. Vaya adelante. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de nuestro ejército bolivariano. Nuestro ejército, como lo plasmara nuestro libertador Simón Bolívar en su inmortal parte de Carabobo. El más grande y más hermoso que haya hecho armas en un campo de batalla de Colombia. Lo recibo con honor y lo comandaré de acuerdo a la constitución, leyes y reglamentos y el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Muy bien, adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. El ciudadano mayor general Richard Jesús López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Saliente, hace entrega del estandarte del componente al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el ese equipo. Nace en el ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para entregarle el estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana. Autorizado. Comandante en jefe, le hago entrega del estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana, que simboliza el comando de ella. Integrado por mujeres y hombres carrubios, sentinelas permanentes de la patria, quienes bajo su liderazgo, dirección, pudimos, y hoy, con mucho orgullo, mantener la patria en paz y en pie. Muchísimas gracias, mi comandante jefe. En paz y en pie. Lo felicito. Le agradezco. Y nuevas tencheras de lucha lo esperan. Muchas gracias. Gracias. López Vargas hace la entrega del estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el ese equipo. Nace en el ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Comandante en jefe, permiso para... Autorizado. Lo felicito. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace entrega del estandarte del Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana al ciudadano mayor general, Fabio Zavarse Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana entrante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el ese equipo. Nace en el ese equipo. Dale siempre. Traidores nunca. Comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el estandarte de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Aquí le entrego el estandarte glorioso, invicto, combativo de la Guardia Nacional Bolivariana para que lo lleve con fe. Fe bolivariana. Y lo lleve con los principios que nos llegó y nos legó nuestro comandante Hugo Chávez Frío. Una Guardia Nacional Bolivariana al servicio del pueblo, de la patria. Defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo y triunfando por la paz. Comandante en jefe, recibo el estandarte de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana con el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república. Respectar en todo momento los derechos humanos. Con el compromiso ineludible de trabajar integradamente con los componentes hermanos. Con la milicia nacional bolivariana en perfecta unión cívico-militar para defender militarmente nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra independencia. Para garantizar el orden interno, la paz de la república y para participar activamente en el desarrollo y la recuperación económica de nuestra patria. Y le ratifico lealtad absoluta a los designios del pueblo soberano quien lo eligió el 20 de mayo del 2018 como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Cúmplase! Palabras del mayor general Fabio Enrique Stavar. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso de retirarme! ¡Autorizado! El ciudadano mayor general Carlos Augusto Leal Bolivariana el nuevo comandante general de la milicia bolivariana saliente hace entrega del estandarte del componente al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Cávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Milicia bolivariana! ¡Donde el pueblo puede! ¡La patria se crece! Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte de la milicia bolivariana. ¡Autorizado! ¡Comandante en jefe! Le hago entrega del estandarte de nuestra gloriosa, poderosa, amada y hermosa milicia bolivariana la cual representa el valor, la estirpe, el coraje de más de dos millones y medio de venezolanos y venezolanas que por amor a la patria, que con su compromiso revolucionario y su entrega al legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez se han sumado a nuestra gloriosa milicia bolivariana para en unión cívico y militar garantizar la defensa integral de la nación, garantizar nuestra independencia, nuestra soberanía y la paz de la república. Hoy, esos millones de venezolanos están desplegados en todo lo largo y ancho del territorio nacional en 51 mil 743 unidades populares de defensa integral. Lo que quiere decir mi comandante en jefe que no hay un rincón de nuestro país, no hay un metro cuadrado de nuestra patria donde no esté un milicianos en un UPD dispuesto a defender la patria. Por eso, mi comandante en jefe, quiero darle gracias a Dios y gracias a usted por darme la confianza de comandar al bravo pueblo venezolano hecho milicia, honor que merece. Gracias por esa gran oportunidad donde aprendí a convivir con mi pueblo, a vivir con ellos, con nuestros principios bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, profundamente chavistas y por eso, hoy, seguiré siendo un miliciano en cualquier finchera que sea designado en la revolución bolivariana para defender la patria y defenderme de la vida si fuese necesario y garantizar nuestra independencia y nuestra soberanía y la paz de la república. Muy bien, Leal Tellería, lo felicito por todo el camino avanzado, por todo lo construido. Hoy podemos decir, mayor general miliciano Leal Tellería, la patria tiene una poderosa milicia y así seguiremos avanzando. Lo felicito. Siga usted en la batalla que se le ha entregado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya les vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Felicidades. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace entrega del estandarte del comando general de la milicia bolivariana al ciudadano mayor general, Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante general de la milicia bolivariana entrante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el estandarte de la milicia bolivariana, pueblo en armas. Aquí le entrego este estandarte que viene de recorrer los caminos, mayor general Bernal Martínez, para que usted lo lleve en alto, en alto, y podamos cumplir todas las grandes metas. Tres millones de milicianos este año. Y luego, la otra gran meta, cuatro millones de milicianos equipados, organizados, entrenados. Usted es un mayor general que lleva en la sangre la milicia, la idea de Bolívar y lleva el legado de nuestro comandante Chávez. Confío absolutamente en usted en esta nueva misión. En el nombre de Dios todopoderoso, bajo el legado de nuestro señor Jesucristo, yo recibo este compromiso de mi comandante en jefe, con el fuego sagrado, en el corazón, valiente y esforzado de nuestros antepasados, de nuestros libertadores, el sacrificio de nuestro pueblo en la línea histórica, por su libertad, por su soberanía, por su justicia, liberados y liderados siempre por Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, por Ezequiel Zamora y por Hugo Chávez. Yo recibo con honor el estandarte de la patria, el estandarte del pueblo en armas y con ello me comprometo a garantizar la transferencia del poder popular en armas que defiende permanentemente el legado venezolano de brindar amor, paz al resto de los pueblos. En detrimento y en contraparte de ese proyecto capitalista grosero, anticristiano, que contradice los valores de Bolívar Libertador Simón. Muy bien. Metido estoy mi comandante en jefe y lealtad a nuestra república, lealtad absoluta a nuestra constitución la votada por nuestro pueblo, lealtad a usted como comandante en jefe. Cúmplase, que Dios lo acompañe en esta nueva misión. Amén. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Leal de siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para retirarnos. Autorizado. Los felicito. Gracias. Los oficiales portaestandarte se dirigen a la tribuna presidencial para recibir los estandartes de los componentes Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. De esta manera reciben los estandartes, los distintos componentes del cuerpo castrense. Recordemos que fue designado el mayor general Alexis Rodríguez Cabello como comandante general del Ejército Bolivariano en reemplazo del mayor general Jesús Suárez Chouro al mayor general Fabio Zabarse como nuevo comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana en sustitución del mayor general Richard Jesús López Vargas y el mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez estará a partir de hoy al frente de la Milicia Nacional Bolivariana en sustitución del mayor general Carlos Leal Tellerías. Recordemos que el mayor general Alexis Rodríguez Cabello fue egresado el 5 de julio del año 1987 del alma mater del Ejército Bolivariano como integrante de la promoción general de brigada Tomás Montilla también fue perteneciente a las armas de infantería licenciado y magíster en ciencias y artes militares y especialista en gerencia pública y diplomado en capacitación docente ha ocupado cargos importantes Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe, permiso para retirarme Autorizado Álabe Traidores De frente Mar El mayor general Fabio Enrique Zavarse también fue designado como comandante de la Guardia Nacional Bolivariana ha ocupado cargos importantes como comandante del grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana también ha comandado el grupo anti extorsión y secuestro y recientemente fue comandante de la zona número 43 del Distrito Capital y ha venido desempeñándose como comandante de la red occidental Presentación y reconocimiento del ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello comandante general del ejército bolivariano el ciudadano mayor general Fabio Zavarse Pavón comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana el ciudadano mayor general Manuel Gregorio Belnar Martínez comandante general de la milicia bolivariana el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez nuevo comandante de la milicia nacional bolivariana también ha desempeñado distintos cargos ha sido comandante de la brigada número 31 de Infantería de mis atribuciones constitucionales como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana he designado y entregado la comandancia general del ejército al mayor general Alexis José Rodríguez Cabello al cual deben obedecer he entregado la comandancia general de la Guardia Nacional Bolivariana al mayor general Fabio Zavarse Pavón al cual deben obedecer y he entregado la milicia la comandancia de la milicia nacional bolivariana al mayor general Manuel Bernal Martínez al cual deben obedecer a quienes desde el día de hoy por orden presidencial obedecerán en cada uno de sus componentes de igual manera es importante recordar que el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificaron sus cargos a los almirantes Giuseppe Alessandro como comandante de la mano el sol de Venezuela nace en el sequivo leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe solicito su autorización para tomar el mando de los componentes adelante media estamos levantados en pie de lucha por la patria armados con determinación y amor genuino e incrementable ejército bolivariano a mi mando descansen a mi mando a mi mando guardia nacional bolivariana a mi mando descansen descansen a mi mando descansen milicia bolivariana a mi mando descansen a mi mando ratificamos nuestro propósito inquebrantable de preservar la soberanía, la libertad y la independencia con la plena identificación a los valores e intereses de la institucionalidad democrática. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela, nace en el exequivo, leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, permiso para pasar a formación, media, huel, en frente, huel. Revista a la agrupación de parada, hecho en la repricada, José Alfredo Rivero Bastardo, subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada, se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de invitar a señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades que la acompañan a pasar revista a la agrupación de parada. Llevamos hasta los más remotos confines del país nuestra presencia armada, nuestro ideal democrático y nuestra decisión de defender cada palmo de tierra venezolana con pasión irrevocable. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el exequivo, leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted, lo invito a pasar revista a la agrupación de parada. Autorizado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, también ha ratificado al ministro del Poder Popular para la Defensa General en jefe, Vladimir Padrino López, como ministro de esta importante institución de seguridad, así como también al almirante en jefe, Remigio Ceballos, como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro Moros asume nuevas y exigentes responsabilidades, las cuales cumplirán con el elevado sentimiento patriótico, revolucionario y antiimperialista. El ciudadano mayor general, Alexis José Rodríguez Tabello, es egresado de la Nama Terracia del Ejército Bolivariano el 5 de julio de 1977, como integrante de la promoción general de brigada Tomás Montilla, perteneciente al arma de infantería. Entre sus cargos destacan, comandante de la Guardia Nacional Presidencial, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, actualmente es el comandante de la red de capital. El ciudadano mayor general, Fabio Enrique Zavar C. Pabón, es egresado de la Nama Terracia del Aguarde Nacional Bolivariana el 5 de julio de 1988, integrante de la segunda promoción batalla de Nikitao. Es licenciado en ciencias y artes militares, especialista en gerencia de recursos naturales, gerencia de seguridad pública, maestría en ciencias de administración y del curso de alto estudio de defensa de la República Popular China. El mayor general, Manuel Gregorio Bernal Martínez, es egresado del alma mater del ejército bolivariano el 5 de julio de 1988, como integrante de la promoción general de brigada Manuel Manrique. Es licenciado y magíster en ciencias y artes militares. Entre sus cargos destacan, comandante de la Guardia Nacional Presidencial, comandante de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, actualmente viene a desempeñarse como comandante de la red de los Andes. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe solicito su autorización para pasar a mi lugar en la formación. Autorizado. Una vez finalizada la revista a la agrupación de parada, el general de brigada José Alfredo Rivera Bastardo, subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada, regresa a su puesto de mando en la formación. Esto la cuenta con una fuerza armada unida y cohesionada para defender hoy más que nunca tenemos patria. La nación de los ataques de Estados Unidos. Seguiremos teniendo patria, unidad, lucha, batalla y victoria. Nacimos a calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Descansen, ar... A discreción. También se ha... ...aliados con el objetivo de crear desestabilización para generar... Soldados, soldados de esta patria, de esta patria grande del libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Soldados para siempre. Hemos tomado muchas veces caminos de sacrificio, de esfuerzo, dedicación, progreso. Por eso somos soldados de la patria. Hoy la patria es Bolívar. Hoy la patria es el comandante supremo Hugo Chávez. Hoy la patria es el pueblo de Venezuela. Una patria digna. Digna en sus oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Digna en el pueblo de Venezuela. Digna en nuestros valores éticos y morales. La FAN es Venezuela en su vocación de servicio, su dignidad, preparación y servicio. En cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Leales siempre, traidores nunca. Se encuentra a esta hora el comandante jefe de la Fuerza Armada Bolivariana. Libro de entrega y recepción de los comandos generales del Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. En Caracas, a los 10 días del mes de julio de 2019, se reunieron en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los comandantes de componentes Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana, entrantes y salientes, con la finalidad de formalizar y materializar el acto de entrega y recepción de cada uno de los referidos comandos, por inventarios separados, queda materializada la entrega, se terminó, se leyó y conformes firman, por el Comando General del Ejército Bolivariano, Mayor General Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del Ejército Bolivariano, saliente, A esta hora ha sido, firma al libro, el Mayor General Jesús Suárez Chourio, como comandante saliente del Ejército Bolivariano. Mayor General Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano, entrante. Firma el Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, como nuevo comandante del Ejército Bolivariano. Luchazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Realizan la firma de los libros de acta de entrega y recepción de los componentes del Ejército Bolivariano y la Milicia Nacional Bolivariana. Mayor General Fabio Zavarce Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entrante. Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por el Comando General de la Milicia Bolivariana, Mayor General Carlos Augusto Leal Tellería, comandante general de la Milicia Bolivariana Saliente. Mayor General Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante general de la Milicia Bolivariana, entrante. Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado seguir siendo un cuerpo armado antiimperialista apegado al legado del libertador Simón Bolivar y del comandante supremo Hugo Chávez y a los profesores de la República. A continuación, ascensos al grado de mayor general y almirante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por el componente Ejército Bolivariano, mayor general Dubolay Peroso Juan Carlos. El ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, así como también el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y recientemente ratificado por el mandatario nacional. Recordemos que este acto también forma parte del acto de transmisión de mando de los componentes del Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. A esta hora, se realizan los ascensos al grado de mayor general a los distintos generales de división que reciben estos nuevos cargos. Mayor general Rojas Borges Edgar José. Recordemos que la noche del domingo se anunciaron los distintos cambios en el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cadena nacional de radio y televisión. Fue ratificado el ministro para la defensa y el comandante estratégico operacional del cuerpo castrense, así como también los comandantes de los distintos componentes de la Armada Bolivariana y de la aviación militar bolivariana. También han sido designados los nuevos comandantes generales de los componentes del Ejército de la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. Ha mencionado el jefe de Estado para combinar la experiencia, la continuidad y la renovación necesaria. Fue ratificado entonces el general en jefe, Vladimir Padrino López, en su cargo como ministro para la defensa. Mayor general Salazar Velázquez Jesús Rafael. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también ha demostrado continuar a estar apegada a la carta magna de defensa del orden interno y de la carta magna de defensa ante las pretensiones del imperialismo norteamericano, por lo que además se encuentran planificando también los ejercicios militares a realizarse el próximo 24 de julio en defensa de las costas y de las fronteras venezolanas. Ha mencionado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, que es una fuerza perfectamente integrada con una doctrina militar de siglos. Mayor general Guzmán Bórnia Federico Guillermo. Los tácticos que marcan todos los espacios del país para dar victoria a la paz, está preparada también a defender la estabilidad política, la integridad territorial y los derechos de la soberanía. Ha agradecido entonces el mandatario nacional a todos los comandantes salientes de la milicia nacional bolivariana, Mayor General Carlos Leal Tellería, así como también al Mayor General Jesús Suárez Chouro, quien se desempeñaba como comandante del ejército bolivariano, y el Mayor Richard López Vargas, que se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, y que ahora pasarán a nuevos. Mayor general Delgado Ramírez Ovidio de Jesús. Cuatro millones de milicianos la meta al nuevo comandante de la milicia nacional bolivariana. Ha mencionado en su discurso al mandatario nacional, este es el objetivo para garantizar el orden interno y continuar dándole la transferencia al poder popular. Recordemos que fue asignado también el Mayor General Fabio Enrique Zavarza Pavón como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Entre las distintas ocupaciones... Por el componente Armada Bolivariana, Almirante Velázquez Bastidas Alexander. El Mayor General Fabio Enrique Zavarza Pavón, nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, es especialista en gerencia de recursos naturales y manejos forestales, tiene una maestría en ciencias de administración, también ha ocupado distintos cargos como comandante del Grupo de Acciones y Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante del Grupo Antiextorsión y Secuestro y comandante de la zona número 44, 43 del Distrito Capital. Además, se estuvo desempeñando actualmente como comandante de la Red Occidental. Almirante Virgüez Oviedo Erika. Los nuevos ascensos a mayores generales fue ascendido el general de división a mayor general Edgar José Borges Roja como mayor general perteneciente al ejército bolivariano. También Jesús Rafael Salazar fue ascendido a mayor general y Federico Guillermo Guzmán en compañía de Jesús Ramírez Delgado. A esta hora es ascendida Erika Oviedo Virgüez como almirante. Importante recordar que se realiza el acto de transmisión de mando de los componentes del ejército bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. Por el componente Aviación Militar Bolivariana mayor general Silva Aponte José Rafael. Tras los recientes anuncios del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha mencionado que el cuerpo castrense pues se destaca por su lealtad, por su moral, por la cohesión que tiene y por su salud revolucionaria. Una salud patriótica lo ha mencionado y una salud institucional que garantizan el orden interno de Venezuela. También ha resaltado que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada unida y cohesionada gracias a ese legado que dejó el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Por el componente Guardia Nacional Bolivariana mayor general Méndez López César Wilfredo. El pasado domingo también alrededor de 966 tenientes y alferes de navío graduados como miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como oficiales de la promoción 1986 que pasaron a la reserva activa también reafirmaron su lealtad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y lo reconocen como comandante en jefe de este cuerpo castrense. También podemos recordar que los comandantes generales continúan apegados a la Carta Magna ante las pretensiones del imperialismo han reafirmado su total lealtad al proceso revolucionario y al legado de la Revolución Bolivariana que es garantizar la paz, la estabilidad y el orden interno a nuestro país. Y así damos un fuerte aplauso a nuestros señores oficiales mayores generales de nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana que han recibido nuevos cargos y ascensos en este día de patria un día de gloria un día donde todos somos unidos seremos verdaderamente independiente y solo unidos nosotros seremos verdaderamente libres leales siempre traidores nunca a continuación palabras del señor mayor general Carlos Augusto Leal Tellerías en representación de los oficiales mayores generales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Ferr! Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Doctor Michael Moreno Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Doctor Elvis Amoroso Presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Doctora Gladys Requena Segunda Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente General en Jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente de Soberanía Política Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa y demás integrantes del Gabinete Ejecutivo Doctora Carmen Balicera Castro Guili Defensora Pública General Almirante en Jefe Remigio Ceballo Hichazo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mayor General José Adelino Ornella Ferreira Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional Mayor General Alexis Rodríguez Cabello Comandante General del Ejército Bolivariano Mayor General Fabio Enrique Zavar Cepabón Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Mayor General Manuel Gregorio Bernal Martínez Comandante General de la Milicia Bolivariana Señoras Oficiales Generales y Almirantes Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Cadete Tropa Profesional y Alistada de nuestra Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Distinguidos Milicianos Distinguidas Personalidades e Invitados Especiales Señoras y Señores Adiscreción Es un verdadero honor que el Dios Padre Todopoderoso me haya permitido ser el portavoz del significado de este acto cívico-militar que hoy nos convoca Estamos dando cumplimiento a un significativo acto castrense me refiero a la transmisión de mando de los componentes Ejército Bolivariano Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana pero también en conjunto con los acentos al grado de Mayor General y Almirante de la República a un grupo de connotados y dignos oficiales de la patria a quienes hacemos llegar nuestro reconocimiento y felicitación por haber alcanzado este importante grado dentro de la gloriosa Carrera de las Armas extensivo a sus amadas familias En este acto se da cumplimiento a un imperativo legal en el marco de las facultades del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Jefe de Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moro electo por el pueblo en el ejercicio pleno de la democracia a través del voto popular Acto que viene a fortalecer y a reafirmar la dinámica institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana además que son y serán siempre la expresión de compromiso de los hombres y mujeres con la institución armada con su patria y con el legado histórico de nuestros libertadores En este sentido es un verdadero honor y una gran responsabilidad recoger y pronunciar ante ustedes el sentimiento de mis hermanos de la vida de mis compañeros de lucha simplemente soldados de la patria e hijos de Bolívar y Chávez con quien he compartido 37 años de apostolado militar desde aquel 8 de agosto de 1982 cuando ingresamos a nuestros institutos de formación militar y hoy en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos aquí en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa rindiendo cuenta ante Dios ante la patria y el pueblo de Venezuela ante nuestra familia de esta larga y maravillosa jornada de la vida me refiero al mayor general Jesús Rafael Suárez Churio mayor general Richard Jesús López Vargas y este miliciano quien les habla y quienes hace dos años y 17 días aquel 23 de junio de 2017 recibimos en este mismo patio de las manos de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros la responsabilidad de asumir el mando del glorioso ejército bolivariano de la Guardia Nacional Bolivariana y de la milicia bolivariana respectivamente y en el cual nos comprometimos a entregar lo mejor de nuestras facultades personales y profesionales en el ejercicio del mando reafirmando en ese mismo acto nuestro juramento de lealtad absoluta a nuestra constitución a la patria al legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez y por supuesto a usted como presidente constitucional de la república y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi comandante en jefe distinguidas autoridades presentes apreciados compañeros y compañeros de armas cadetes soldados milicianos pueblo de Venezuela esta responsabilidad de comando la asumimos y la ejercimos en medio de circunstancias y amenazas ataques intervencionistas acciones violentas agresiones a la soberanía intentos de magnicidio como olvidar aquel 4 de agosto del 2018 en el 81 aniversario de nuestra querida gloriosa Guardia Nacional Bolivariana donde presenciamos acompañado a nuestro comandante en jefe tan abominable hecho el cual fue frustrado gracias a la protección divina y milagrosa de Dios Padre Todopoderoso y a la Virgen de la Chiquinquirá hemos vivido los embates del criminal bloqueo financiero y naval que pretende socavar la moral y voluntad de lucha de nuestro pueblo al impedir el ingreso de alimentos y medicinas al país esto además de la guerra económica como expresión más perversa de la guerra no convencional junto a los constantes actos competitivos que intentan dividir y fracturar la estructura moralítica de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana y crear el caos en el país acompañada de una guerra psicológica sin precedentes en el mundo incorporando nuevas estrategias de dominación como la guerra cibernética la guerra eléctrica entre otras acciones y agresiones de diferentes naturalezas contra nuestra patria todas estas acciones han sido planificadas y organizadas y orquestadas desde el imperio norteamericano con el apoyo de la ultraderecha fascista y todos sus aliados internos y externos impulsados por la ambición de poder e intereses mezquinos de dominación hoy con orgullo podemos decir que todas estas acciones fueron y seguirán siendo derrotadas gracias a la conciencia dignidad resistencia activa de nuestro pueblo gracias a la cohesión y lealtad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana a la unión cívico militar y por supuesto gracias a usted mi comandante en jefe quien con su liderazgo coraje y valentía ha sido el gran conductor de victoria para mantener y proteger a nuestro pueblo mi comandante jefe nos sentimos orgullosos de haber controvivido en el mantenimiento de la paz en el ejercicio de nuestros sagrados deberes como soldados y como comandantes generales del ejército de la guardia nacional y de la milicia bolivariana pero también de haber honrado nuestro juramento y el compromiso adquirido con la patria el cual estamos dispuestos de cuerpo y alma y corazón a seguir cumpliendo como ayer hoy y siempre en cualquier escenario y en cualquier circunstancia hoy también hemos experimentado el honor de hacer la entrega del mando a tres extraordinarios y admirables soldados revolucionarios líderes auténticos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana me refiero al mayor general Alexis Rodríguez Cabello comandante general del glorioso ejército bolivariano al mayor general Fabio Zavar Cepagón comandante general de la guardia nacional bolivariana y al mayor general Manuel Bernal Martínez comandante general de la milicia bolivariana quienes vienen de desarrollar una destacada labor al frente de la red capital de la red excedente y de la red los andes y que estamos seguros convencidos que junto que junto al almirante al almirante alesandrero giuseppe simadevilla comandante general de la armada el mayor general Pedro yuliac comandante general de la aviación bajo el mando operacional del almirante en jefe remillo ceballo y chacho comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y la dirección del general en jefe vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa todos unidos en el estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana y por supuesto bajo el mando supremo constitucional de usted mi comandante en jefe como presidente constitucional de la república bolivariana y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana podemos decir a viva voz que nuestra gloriosa y amada fuerza armada nacional bolivariana está en las mejores manos y destinada a seguir transitando por el camino del legado de Bolívar y Chávez en el cumplimiento de su sagrada misión de garantizar la soberanía la independencia y mantener la paz de nuestra amada patria a continuación me permito traer un mensaje de nuestro comandante supremo y eterno Chávez que orientó nuestra gestión como comandantes generales cito rescatar la gloriosa gesta de nuestros libertadores y retomar la espada de Bolívar mancillada por décadas de corrupción y vicios foráneos no es tarea sencilla pero es nuestro compromiso ineludible el bolivarianismo recupera la conciencia de la gran nación difícilmente haremos el futuro grande que estamos buscando si no conocemos el pasado grande que tuvimos fin de la cita este mensaje nos hace ver lo imperativo de mantener vigente el pensamiento bolivariano que a su vez es la doctrina del chavismo y del socialismo que estamos construyendo el cual debe ser fanal de nuestra vida Simón Bolívar al igual que muchos hombres y mujeres que siguieron su legado junto a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez constituyen el ejemplo más brillante de lo que es un soldado y los principios éticos y morales que debemos seguir para estar a la altura del momento histórico que vive nuestra amada patria de allí que al llegar a estos momentos ascendentales de nuestras vidas sentimos que nuestro mejor logro como personas como seres humanos no es más que el haber compartido con todos ustedes las bondades y dificultades y haber servido a nuestra patria como soldados siendo esta sagrada misión el vínculo que hoy y siempre nos mantendrá unidos quiero expresar desde lo más profundo de mi corazón en nombre de mis compañeros de mis hermanos mayor general Jesús Rafael Suárez Churio mayor general Richard López Vargas y mi persona el agradecimiento eterno a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro por la confianza que ha depositado en cada uno de nosotros y en nuestros compañeros de la promoción 1986 a lo largo de nuestra carrera profesional militar mi comandante en jefe su liderazgo y humildad característica típica de un jefe de estado revolucionario nos llevó a entregarnos de cuerpo alma y corazón por completo a las tareas encomendadas por usted como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana todas siempre orientadas al fortalecimiento de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y a la protección de nuestro pueblo y que hoy le rendimos cuenta de decoración y el alma de estos viejos soldados diciéndonos con la expresión castrense orden cumplida mi comandante jefe misión cumplida listo para la próxima tarea nuestro agradecimiento nuestro agradecimiento también al general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular por la defensa por su apoyo su amistad y su ejemplo constante de lo que debe ser un líder militar y un soldado a mi almirante en jefe Remillo Chevalho y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada por su espíritu guerrero y junto a los dignos oficiales mayores generales y almirantes que nos acompañaron en el estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir nuestras responsabilidades con hombres y mujeres de su talla moral y espiritual así pues compañeros de armas muchas gracias por su colaboración y sentimiento de amistad lealtad y apoyo incondicional durante toda nuestra carrera de las armas y en especial a nuestra gestión como comandantes generales gracias amada fuerza armada nacional bolivariana gracias a la vida gracias a la revolución bolivariana por esta jornada inolvidable y en particular gracias por darme la oportunidad de compartir los últimos años de mi carrera militar con nuestra amada hermosa y poderosa milicia bolivariana aprovecho para saludarlo junto al pueblo de Venezuela gracias mil gracias por tanto amor por su valentía coraje y compromiso con la defensa integral de la nación por eso en honor a su ejemplo de lealtad y dignidad a la patria y a la revolución bolivariana donde quiera que me encuentre en esta batalla que estamos librando seguiré siendo un miliciano más junto a los dos millones y medio y más que están dispuestos a todo hasta perder la vida si fuese necesario en defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía finalmente no podemos olvidar jamás el apoyo moral y espiritual de nuestra amada familia mis saludos a la señora Samantha Sargent de Churio así como la señora Madeleine Aranjo de López y a mi querida esposa Mariluz y junto a ellas a nuestros padres madres ausentes y presentes hijos e hijas nietos y nietas y demás seras queridos y amigos gracias no hay forma de expresar la gratitud por tanto amor comprensión y ternura siempre reviviendo en nuestro espíritu de lucha y perseverancia para el logro de las metas y por haber sabido soportar las vicisitudes de la vida castrense elevamos nuestras manos al Dios Padre Todopoderoso por el hecho de haberlos tenido a nuestro lado durante toda nuestra carrera militar a todos ellos que Dios los bendiga compatriotas hermanos y hermanas de tantas experiencias agradables y amargas amigos nos despedimos de ustedes con un mensaje de camaradería y alto sentimiento de compromiso patio si los hombres de armas tenemos que trazar algún sendero para nosotros no hay otra alternativa que la del solo e indiscutible camino de la verdad de la justicia de la razón ese es el camino correcto de la historia el camino de Bolívar de Chávez y ese es el vínculo que nos mantendrá unidos para siempre como hombres de armas e ideales a todos los presentes y ausentes nuestro agradecimiento eterno y no me queda otra cosa que pedirles permiso para retirarnos pero aclaro no para pasar a retiro sino para ir a ocupar las nuevas trincheras en esta batalla que estamos librando en defensa de los sagrados intereses de la nación finalmente apreciados camaradas y compatlota todos somos luchadores sin embargo hay hombres y mujeres que luchan un día y por eso son importantes hay otros que luchan muchos días y son mejores y hay otros imprescindibles que luchan toda la vida y entre ellos estamos nosotros los soldados revolucionarios que nacimos para luchar toda la vida en defensa de nuestra amada patria y ofreciendo lo más humilde que tenemos nuestras vidas al servicio del pueblo solo por el simple hecho de vivir con honor para que la satisfacción de tener el cumplido sea siempre nuestra mayor recompensa por eso somos y seremos siempre soldados revolucionarios hijos de Bolívar hijos de Chávez que Dios nos bendiga en esta sagrada tarea de servir a nuestra patria como soldados Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre leales siempre que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la revolución bolivariana que viva la patria hasta la victoria siempre venceremos muchísimas gracias palabras del mayor general Carlos Leal Tellería comandante saliente de la milicia nacional bolivariana ha expresado su agradecimiento por la confianza entregada a la gran carrera militar que viva la fuerza armada atención vir al hombro par vista la is quer Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo nace en el esequivo leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe le informo que el acto de transmisión de mando de los componentes militares ejército bolivariano guardia nacional bolivariana y milicia bolivariana ha concluido muy bien en este atardecer lleno de emociones como este imponente discurso del mayor general Leal Tellería lleno de emociones de verdades que marcan la vida de Venezuela sin lugar a duda la efervescencia de un poderoso sentimiento patrio que corre por las venas de los soldados y las soldadas de Venezuela quiero felicitar de manera muy especial a los mayores generales de ejército aviación guardia nacional bolivariana y a los almirantes y almirantas de la armada bolivariana que han ascendido en este acto de hoy 10 de julio felicidades la vida de nuestra fuerza armada para seguir miren tan importante un país que se plantea ser totalmente libre totalmente independiente un país que no se somete a ningún imperio decadente un país que dice somos bolivarianos en la idea original de la dignidad que enarboló nuestro libertador Simón Bolívar y nos dejó como herencia la dignidad nacional la dignidad nacional la soberanía nacional y un país que se asuma así de esa forma necesita entre otros elementos fundamentales una fuerza armada nacional bolivariana totalmente cohesionada ideológicamente orgánicamente estructuralmente totalmente unida totalmente moralizada totalmente disciplinada y con una poderosa vida de acciones de acciones yo como comandante en jefe hago un esfuerzo con todo el apoyo del estado mayor superior con el apoyo de ustedes con la lealtad de ustedes estoy muy agradecido de la lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana y les puedo decir cuenten también con toda mi lealtad como presidente obrero como presidente pueblo para contribuir en el fortalecimiento profesional institucional científico orgánico de la fuerza armada nacional bolivariana buenos soldados hoy entregaron su puesto todos ellos irán porque son mayores generales irán todos a nuevos cargos y responsabilidades a nuevos cargos y responsabilidades a cumplir con su experiencia por eso quiero anunciar que he firmado decreto presidencial como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana retomando con mucha fuerza en este momento la comandancia en jefe como estructura vital del estado venezolano para ejercer mis funciones constitucionales y contribuir aún más en el fortalecimiento de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y he designado al mayor general Suárez Churio jefe del estado mayor de la comandancia en jefe que dirijo de manera directa y personal para reanimar dinamizar y llevar adelante Suárez Churio la comandancia en jefe como una estructura creada por nuestro comandante Hugo Chávez creada por nuestro comandante y lograr lo que les prometo y me comprometo contribuir cada vez más estado mayor superior oficiales familia militar contribuir cada vez más con humildad pero con sabiduría a que nuestra fuerza armada nacional bolivarena siga su proceso de expansión orgánica institucional doctrinaria conceptual operativa siga adelante mayor general Suárez Churio le dice 72 horas del domingo hasta hoy para que reflexionar y descansar pero hombres como Suárez Churio están en la batalla permanente y así cada uno de ustedes irá a seguir cumpliendo la vida institucional la integración de las distintas promociones la combinación perfecta de las distintas promociones en el estado mayor superior en las comandancias generales en las regiones de defensa integral en las zonas de defensa integral extraordinario excelente todos los días estoy dedicado a fortalecer a nuestra amada heroica y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana el próximo 24 de julio ya estamos preparados para ejercicios militares que se llamarán ejercicios militares campaña libertadora Simón Bolívar 24 de julio día de la armada lo celebraremos en operaciones y ejercicios militares y además conmemoraremos los cumpleaños de nuestro libertador Simón Bolívar Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigamos adelante con mucha fuerza con mucho amor apoyando el desarrollo la recuperación y la plenitud de nuestra amada patria Venezuela autorizado señor general entendido mi comandante jefe vista al fren honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente en AR al hombro AR honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presente en AR ha concluido el acto en nombre de Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señor general en jefe Vladimir Pedro López vicepresidente sectorial de Soberenidad Política sobre la Paz y ministro del Poder Popular para Defensa señor almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico personal de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana agradecen a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este acto castrense Chávez vive la patria nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria unidad lucha batalla y victoria nacimos a calor de las doctrinas libertadora y humanista de Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora esas son nuestras raíces nacionalistas antiimperialista y profundamente chavista Fuerza Armada Nacional Bolivariana unidad unidad y más unidad y de esta manera culmina este acto de transmisión de los comandantes de los distintos cuerpos castrense ha informado que el mayor general Jesús Suárez Chouro es el nuevo jefe del estado mayor superior de la comandancia general y además informó que se encuentran preparando los ejercicios militares llamados campaña libertadora Simón Bolívar en honor al natalicio del padre de la patria es la información que vamos a portalector y con ella devolvemos el contacto al estudio de venezolana de televisión adelante gracias gracias